Vale La armadura De piedra Te la dan simplemente hablando con este pavo Con Caleb Hablas con este pavo Y puedes elaborar las armaduras de piedra Lo tienes justo al lado De De cuando comienzas Es que O sea Son juegos Que más que ir avanzando todo el rato Es de ir experimentando Todo el rato ¿Sabes? Los primeros días, por ejemplo Estábamos pasando las putas Para matar hormigas Estas de aquí Nos hacían la vida imposible Solo que Vas evolucionando poco a poco Vas probando otras cosas A ver A ver, es Es normal Pero simplemente porque No es tu estilo Ahora también te digo Si sabes que no es tu estilo No vayas a ello ¿En qué sentido Te refieres? ¿En qué sentido te refieres? Pues ahí sí que no te puedo ayudar mucho Más que Muchas veces se nota De qué palo va la gente Nada más Nada más conocerles O sea, literalmente Nada más conocer una persona Más o menos sabes Cómo va Cómo va A proceder A ver Yo normalmente Soy Pro de Jugar Solo Solo que Por el tema del streaming Y tal Aproveché Y Y con la gente Que suelo Rolear Les he regalado El juego Pedí Cakes de más Y me las cedieron Pero normalmente Es lo que Es lo que Has dicho Yo soy mucho más propenso A Estar Solo En la En casi todo De hecho Si no A ver Pero en mi caso Me sale gratis No No sé En el tuyo Yo simplemente Pido que A la propia empresa Y digo Mira Esto es lo que Tengo pensado hacer Si te gusta Me lo das Si no No Entonces Me duele menos Que me dejen tirado Me Me duele menos Que me dejen tirado O que se aburran O tal Más que nada Porque Solo ser yo El primero que se aburre Hola Hola Buenos días Buenos días Ya he muerto Estoy malo Coño Te lo ha pegado ¿Verdad? Pues claro Vives a misma casa Al final Es lo que toca Por el avión Yo lo gracioso De todo esto Es que yo Cuando la veía Tan mala A ella Y tan bien A ti Digo Esto le va a joder Esto le va a joder Escúchame Me he sacrificado Por el equipo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me he ido a la zona De la tarántula ¿Y qué? ¿Te la has cargado? Sí He matado a varias ¿Y qué tal? Ahí es donde consigues El El hilo de seda Tengo que ver Lo que dan Es que estoy ahora mismo Escapando De muchas cosas De muchas tantas arañas Que hemos servido Pero Pero Sí Me he cargado varios nidos Me he perdido Como 40 minutos Por un hormiguero Ah bueno No tienes el celular abierto Eh Ya Lo tengo Lo tengo que abrir Es que Los servidores estaban caídos antes Tengo que ver si están Ahora ¿Están caídos? Mejor Me han entrado Me han entrado varios Diciendo Oye ¿Sabes cómo solucionar Que no conectan los servidores? Y yo en plan No soy de No soy de la empresa No soy técnico Y se lo juego un juego ¿Qué es lo que anda caído? Eh No se vieron Sí Sí Pero a lo mejor ya están Voy a mirar ¿Qué anda caído? Vale Me ha quedado claro Su salud Su salud anda caída Puede que tenga parte de culpa Sí Es lo que le estaba diciendo en plan Yo cuando le vi a él muy sano Y a ti tan mal Digo esto Le va a joder Es que hay una razón muy sencilla Yo soy de defensa Bajad Entonces Temporado de virus Temporado donde yo muero Pero él viene conmigo Y mi madre también Claro Y cuando yo caigo canto Como yo duermo con ella Pues al final Claro Es que ahí está el punto Yo por eso digo Joder Está aguantando bien He aguantado mucho Es que cuando ella se pone mala Pero potente Yo tardo poco En ponerme malo Pero aguanté Esta vez aguantada De más Y digo hostia Sí, sí Yo por eso No, no, no Ojalá tú hubieses puesto malo antes Me cago en Porque ahora te vas a comer toda la mierda Sí, me voy a comer todo por cuatro Es lo malo No, el problema de esto Es que vamos a volver a entrar al mismo ciclo Es que ¿Te acuerdas aquella vez? Sí, sí, sí Que nos tiramos como dos o tres semanas enfermos Porque cuando yo me ponía bien Él se ponía mal Sí, me acuerdo Me acuerdo A ver Ahora, también te digo Tú serás de defensas bajas Pero Al menos cuando te pones mala Se te entiende Este hombre muere Yo me muero Entrecablo rápido Y encima estoy con Todo taponado Vamos a ver Si esta mañana me levanto Y podía decirlo de Blue Label ¿Sabes? Sin necesidad de tocar la voz Yo me llevo las putas Un elixir El día que cogió su madre el móvil Y le habla así Y se queda como ¿Tú quién eres? ¿Dónde está mi hijo? Y yo mamá soy yo Gracias, eh ¡Gente! ¡Los servidores volvieron! ¡Mi gente! Vale No estoy muriendo para nada Está en privado Y con contraseña La contraseña es la misma de siempre Se te ha visto toda la contraseña Da igual, pero está en privado Sí, sí, sí Pero por si acaso No tengo No tengo Claro El punto es que Es solamente para amigos No, no, no No tengo más amigos con este juego Me he asegurado de ello Quien tuviese el juego Yo le he quitado Dame O sea, el punto está en que yo soy el único matado que le gustan este tipo de... Bueno, nosotros somos los únicos matados Vale Corrido Lo que no sé si los animales que he tameado yo En teoría en cuanto vuelvas a mi partida tienes que estar contigo Simplemente lo llamas y a tomar por culo Vale Es que tengo el lagarto que no sé dónde lo deja Que tiene que tamearlo está mejor Pues sí, eso Eh... Pua, me he encontrado un gecko guapísimo Que esta me hable, sí Eh... Solamente tenemos que estar 39 minutos o 35 minutos Yendo en un hormiguero Lleno de hormigas toro Arañas saltarinas Eh... Eh... Cucarachas Macho, que asco que siempre Cada vez que me conecto a Steam Tío, se me quita lo de... Que estoy en línea Y claro, como no estoy en línea yo No me sale tu server, ¿sabes? Ah, por cierto, sí Tenemos 32 de seda De seda Vale Entonces ahorita tendríamos que hacer el... El... No, ¿cómo se llama? El puto este, el coso Estoy a punto de hacerme el boticario Es que no sé si es el boticario o lo de... Y la curtiduría también puedo hacerlo Vale, a lo mejor de hacer... Habría que hacer primero mejor la curtiduría Porque el boticario... A ver, el boticario no renta Voy a hacer las dos O sea... Sí, se me ha pedido que el boticario no renta Si es que el punto está... El punto está en que puedo hacer las dos ya Lo único que me queda... Es fibra, ¿no? Fibra Ah, fibra, pues yo tengo Fibra porque he gastado fibra Que flipas ahí dentro Es que... Que me he perdido Que no va en broma ¿Qué pasó? Ah, vale Pensaba que... Que es que hizo Junior Se había espatarrado, tío No, no... Es que estaba en esto y digo, esas patanos O sea, el punto está en que... No es broma cuando he dicho que me he perdido Toma, fibra 47, ¿te va bien? Eh... Sí Hostia, yo tengo que ir a por la tumba Hostia, es verdad Eh... Y ahora... No, no, si fui yo por tu tumba Sí, está aquí Ah... Está en base Está en base En base, eso que tienes que venir a base No, no, no... Ah, vale Bueno, ya es Ya es Espérate que no tengo espacio Es que... Es que... En lo que me he perdido Y luchado por mi vida Durante 40 minutos Es que... He recolectado... Sí Ah Tengo glándulas venenosas Tengo... Eh... Un montón de mandíbula De un omega toro Un montón de... Es que no es difícil Quiero saber En qué momento podemos hacerlo Para... Tengo 10... Sí, está luchando por su vida Tengo 10 ojos de araña 10 ojos Pero... Sádico, deja de arrancar los ojos O sea... Yo... Arrancaselo Destrojo Mira, te digo la frase más célebre Que he dicho antes Se me ha apagado la antorcha Y me he enfrentado a hormigas Ay, a hormigas A arañas en la oscuridad ¿Vale? De locos Y he dicho Mira, si me voy a enfrentar a algo Que me da pánico Al menos quiero verlo Básicamente Oye, tienes aquí mazo fibra Tienes 104 de fibra En el cofre No, no, no Hay más Hay muchos más Hay... Mi problema es que no me cabe en el inventario No, bueno, sí, también Que tienes tus cosas en esto en un cofre Solo que la armadura Creo que la tienes ya que puesta Sí, 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 sí Pero el material está desparcido por los cofres que ponen Todo, hay todo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Claro que me haría que Como estamos en el árbol Todo lo que hay en los cofres Pues se pasanse a las mesas ¿Sabes? Sería La polla Pero para eso Debería Volaría que en el futuro Hubiese un organizador automático A ver, sí Por suerte es como siempre Siempre venimos a los juegos en los que están En Early Access Los que me dan Es parte del curro No digan ¿Qué pasa? ¿Esquizo? ¿Cómo está Esquizo Jr.? Escúchame, te voy a poner la mesa aquí Mira, aquí tienes esto ¿Para ti? Y... ¿Qué necesito para hacer lo otro? ¿Has bloqueado algo al monte? ¿Y qué? Sí, sí, sí O sea, quítalo y ponlo A ver cuánto me dura el directo, verás Hoy no está lloviendo No me toquen los huevos Bueno, hace mucho viento Me callo Ah, el telar y el husillo Uy, hostia, menos mal Tío puto, y encima de esto que hace un montón de daño Vale, o sea, con esto hemos desbloqueado el telar Es muy fácil hacer el telar Y es de resina, tiene de seda, siete madera y dos de fibra Y toma, esto también Espérate Ahí está Esto es para hacer pociones de modo brujo Eso sí que no ha desbloqueado ¿Por qué desbloqueado? ¿Por qué desbloqueado la base de madera convexa? Ah, pues sí Vale, y ahora tengo el telar Solo de madera ahora Con siete de madera Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Para lo que necesito Ah, pues hemos desbloqueado las cosas Las casas de madera Y yo solo Ah, ¿tenemos casas de madera? O sea, tenemos un montón de cosas Vale, aquí tienes esto ¡Oh, molino de viento! Aplique de flores Y Luz de pie de bombilla O algo así ¡Alejense de mi trabajo! Tenemos... ¡Bua! ¡Gancho y pistola a gancho! ¿Sí no? De locos Gente No, ya me desconozco Yo tengo un problema ¿Sabes lo peor? Si podéis venir a alguno de vosotros A traerme comida Por gente ¿Dónde estás? Yendo para allá Estoy a siete Por eso lo digo Espérate que voy yo Sí, ve, ve, ve Te imaginas Todavía sigo desbloqueando Las cosas de la casa De madera Dos tejados y todo O sea, imagínate A ver dónde está esta mujer Vale, estoy aquí En base En dos saltos Voy para allá, creo Si saltas bien En uno Boticario brevado ¡Uuuuh! ¡Hostia! Podemos hacer Los elixires de salud ¿Vale? Son baratísimos Voy a hacer un hacha de quitina ahora Y una lanza de quitina Sí ¡Cuatro de comida! Eh... Cuidado Que con el agua justo Me cago en diez Ah, no, no Que con el agua así Un genio Pistola, gancho, gancho Cosas que pueda hacer Un molino de viento Con veinte de madera ¿Qué es? Cuerda de fibra Toma, toma Eh... Oye, la cuerda de fibra ¿Dónde...? Necesito comida Voy Cuerda de fibra Toma Cuerda de fibra Vale Oye, eso de comer delante mío Para torturarme Jejeje Cama de hojas Cama resguardada Que ahora has desbloqueado todo, ¿no? Eh... Estoy en proceso Es que ya que estoy Desbloqueo lo máximo posible Para hacerlo Y que lo tengáis vosotros también Claro Vale, son ocho Que voy a por lo del saltamontes Para que puedas tamearlo Y así venir más rápido Sí, por favor Que quiero empezar a construir Ocho Yo te estoy poniendo Todo lo... Lo... Las... No, no, no No me mire No me mire No me mire No me mire Si ese tapó Dejame atrás No, es una hormiga toro Ah Vale Suele pasar Vale, vinte de madera Podemos ser amigas Pues lo que te estaba diciendo Kumi Te estoy poniendo Todas las mesas Al lado del otra Para que tú ya Haga lo que veas con eso Claro Gracias La desmontas Y la puedes a poner Y ya está Básicamente Y... Por culo A ver, ¿qué más? Aguante La resistencia Era recomendable Subírsela Eh... Sí Sí, real La resistencia Bueno, yo me la subo Pero no sé exactamente Yo tengo la fuerza Al diez Toma Por culo Eh... No teníamos más semillas Tenías tú 39 el ayer ¿Cuánto te falta para venir? No mucho Estoy subiendo al árbol ¡Corre! Eran 39 Las que tenías tú ayer Exacto Las que ya no tengo ¿Cómo? Ah, ¿cómo? Claro, ya se ha gastado Pumas Hostia, por el entero No tenemos más Vale Vale Yo creo que así Teníamos esas Esas Era eso Vale, espérate Voy a coger El coso este Para... Que esta mujer también Sí, estoy bajando Para pillar más... Más semillas Vale, bien ¿Qué te iba a decir? ¿Ahora puedo hacer El... El hacha de Kitino? Por cierto Eh Es súper barato Reparar las herramientas Vale, todo esto Voy a reparar La espada Joder, menuda mierda Además es un saltamante De nivel 1 Realmente el nivel da igual Siga saltando lo mismo Yo creo que es el ataque Lo que cambia, ¿no? El ataque y estos bichos No sirven, la verdad No De hecho Si ves que va a entrar en combate Da igual que nivel sea Simplemente Sálvalo Básicamente ya está Tiene mucho más Vale Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Sálvalo Porque son tremenda mierda En combate Has caído al agua, ¿verdad? Sí Pero ya está aquí el saltamante Ah, por cierto Esto creo que lo dije ayer No tengo recuerdos Por si acaso Lo repito No, no Esta gente no O sea Los saltamantes no mueren Ahogados Ahogados ¿Qué tengo que hacer? ¿Pegarle o siempre Dale de hostias Hasta que te quiera Sí Hasta que se No voy a continuar la frase ¿Vale? No, yo tampoco La verdad No voy a Ya está, ya está Ya está, ya está Vamos, vamos Ya está, vamos Vamos No voy a continuar la frase Yo solamente lo voy a dejar ahí Más altas Sí Qué raro es montar esto Eh, os esperen